Y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a StarCraft 2 En esta ocasión les traigo una partida de lo más interesante porque se trata de un Vyoon en contra de Dark Así es damas y caballeros, somos jugadores que eran eliminados de GSL antes de llegar a lo que son las finales Antes de llegar a semifinales incluso creo gente Y son jugadores que son increíblemente buenos, son los dos campeones mundiales de StarCraft 2 Y además yo diría tranquilamente que este es un clásico de Corea gente Es un clásico de generaciones ya pasadas Un clásico de veteranos gente del StarCraft 2 Si vamos a presentar a nuestros jugadores porque en la parte inferior del mapa tenemos jugando con el Zerg de color rojo nada más y nada menos que a Dark Y del otro lado en la parte superior tenemos jugando con el Terran de color azul Nada más y nada menos que el buen Vyoon El buen Vyoon damas y caballeros en la parte superior Un grande Vyoon gente, un verdadero grande gente El jugador Vyoon Y claro lo tenemos jugando en contra de Dark Nuevamente el Terran en contra de Zerg es un matchup que se ha visto poquito Dentro de lo que es el último tiempo ¿Cierto? El último meta de StarCraft 2 Y es un matchup gente que... Oh, lo siento me están hablando por Whatsapp Tengo un segundo Y ahora si Lo siento gente Y claro como se ha visto poquito en el último meta de StarCraft 2 No sabemos muy bien como está Tenemos la teoría de que en teoría Terran debería estar un poquito por detrás Ya que nerfearon ciertas cosas en el early game Pero realmente no es lo que hemos visto tanto Ahora tenemos a Vyoon a abrir con doble cuartel tal como le vimos hacer a T.Y. en partidas anteriores Lo cual me llama mucho la atención Quizás T.Y. sabía más de lo que uno podría creer ¿Cierto? Y una cosa que debo decir es que a lo mejor me apresuré a decir que T.Y. claro a lo mejor no está tan perdido Claro, él no está al mismo nivel ni por si acaso que los demás jugadores que ya han estado jugando este meta actual Pero el meta actual sigue estando súper nebuloso Porque no ha pasado tanto tiempo No han habido tantos torneos Y nadie sabe realmente qué es lo que está haciendo Por lo tanto si tenemos a... ¿Cómo se llama esto? A T.Y. haciendo por ejemplo proxy doble barracks O simplemente abriendo con doble barracks tal como lo está haciendo Vyoon en estos momentos Claro, no hay meta establecido gente Así que todo lo que hagan, gente cuenta Todo lo que hagan está bien Así que vamos a ver qué tal Porque si viene por aquí lo que es un Reaper por parte del jugador Vyoon Llega justamente a las bases exteriores del jugador Dark Exactamente a su natural Y ojo a que Dark todavía no tiene tercera base gente Y el Reaper ya está empezando a llegar y ya está empezando a hacer estragos Este es un mapa bastante engañoso ya que se ve muy grande Pero en realidad no es tan grande gente Llegar a la base del oponente sigue siendo un camino relativamente corto diría yo Y son dos Reapers y solamente dos Reapers se va a venir un tercero de camino por acá Pero no van a venir más Es exactamente lo que hizo T.Y. en su partida en contra de Vyargy Exactamente lo mismo gente Lo que tenemos por aquí gente Tenemos a Vyoon Con los tres Reapers Sigue llegando por aquí lo que es la base natural del jugador Dark Claro intentando bitearlo ahí con la bombita Pero no lo suficiente Dar la verdad es que tomando unas reacciones bastante buenas Vyoon Gente un poquito más de lo mismo Gente volviéndose por aquí con lo que son los Reapers Llegan a Sarlings y todo para poder defender Pero claro Son simplemente tres Reapers No creo que hagan demasiado Uno de ellos de hecho está a punto de morirse gente Si es que no lo saca de ahí pronto No ha confirmado la tercera base Es el jugador Vyoon pero creo que alcanzó a ver Ah si alcanzó a ver que los minerales por aquí están despejados Así que tiene que saber que la tercera base está en la parte de arriba Bien difícil acceder a esa parte Si es que nos manda un par de VCs ¿Cuántos VCs? Gente son como ¿Cuántos VCs tres? No son dos VCs gente Dos VCs a minar No son tres VCs gente que tiene que mandar a minar Estos campos de minerales Eso es lo que pasa Son tres VCs que tiene que mandar a minar Pero bueno ¿Qué está haciendo Vyoon en la parte de arriba? Recordemos que las partidas de ayer Y de hecho las partidas más decepcionantes Terran que hemos visto han tenido que ver con Olin a dos bases Gente una unidad a dos bases Es complicado Es muy difícil de colar en contra de ser Sobre todo porque les dije gente Que las unidades que más sirven para ese tipo de situaciones Que es más fuerte temprano en la partida para Terran Están nerfeadas Están 100% nerfeadas Por lo tanto Que son el ciclón Y la Wynoman Por lo tanto hacer ese tipo de estrategias Tan fuertes al inicio Es complicado Terran tiene todo el late game a su favor gente El tiempo siempre corre a favor del Terran Por lo tanto Apresurarse a ganar la partida rápido Con un Olin a dos bases Me parece algo que no es No es óptimo No es ideal No hay ninguna razón para hacerlo Porque el Terran como les digo Siempre el tiempo corre a favor del Terran Mientras más se demore la partida Mejor para el Terran Peor para el Ser Es el Ser el que tiene que recurrir A ese tipo de estrategias gente No al revés Así que ojo con eso Ahora que tenemos por aquí gente Tenemos que la tercera base ya está siendo saturada Estar mirando estos minerales ricos Porque al final del día Es mineral al fin y al cabo ¿Cierto? El jugador Terran no está pensando en una tercera base Simplemente en sacar un montón de marines Y al final del día requiere muchísimo Muchísimo micro ¿Cierto? Al inicio Y es estar constantemente mandando unidades A través del mapa Si te meten unos cuantos salings por acá Para interceptar los refuerzos Es un golpe tremendo Al impulso del Olin a dos bases Es difícil Es súper difícil hacer un Olin a dos bases Sobre todo en el MED actual ¿Cierto? Sobre todo en el MED actual Donde como les dije gente Las principales herramientas de hostigamiento Terran O de defensa Tierra Están nerfeadas Entonces claro Mejor esperarse Ahora ¿Qué está haciendo Dark en estos momentos gente? Tiene doble cámara de evolución Seguirá en un Vespeno por acá Bailing no se podría venirse en el horizonte Tiene una gran cantidad de Queens De todas maneras gente Madriguera de cucarachas También se ha visto muchísimo en el MED actual Pero lo que realmente Realmente funciona Son Sarlene Bailings Principalmente porque La Ujido Mine está nerfeada gente Y justamente va a ser Sarlene Bailings Definitivamente lo que está sacando Lo que es el upgrade a Melee Así que no se sorprendan De ver un Bailings dentro de poco También las tres caseras gente Son un gran ¿Cómo se llama? Una gran pista de lo que está por venirse Ahora ojo que se viene por aquí El jugador Bjorn Marchando con una buena cantidad de Marines Tiene Steam Si tiene Steam gente Jugos de combate Se viene de camino Y los va a tener dentro de poco Doble Medivac también Los Reapers Para poder hacer un poquito de CC En contra de los Sarlene Con sus bombitas Y ojo que le van a caer por aquí A la cuarta base La cuarta base Va a tener que ser cancelada Así que no hay de otra Por parte del jugador Dark Probablemente se va a ir Alguna otra parte O va a minar ese mineral Que se yo Pero aquí está avanzando El ejército de Terrain La verdad es que está bastante intimidante Que han determinado bases Es una verdadera locura Pero llegan Sarlene Vamos a ver que tal Si cae alguna bombita o algo Pero el estilo Rodea a los Sarlene Pero no le importa nada Al jugador Bjorn Tiene escudos de combate Y siguen llegando más y más y más Sin parar Sarlene Tras Sarlene Tras Sarlene El problema es que hay demasiada Demasiada Queen Así que tienen que irse de aquí Juntamente hay 9 Queens Y 25 Marines Así que tienen que simplemente irse Y la mayoría de los Marines Están acá gente Bueno Quizás están acá Pero hay muchísimos Que están en la parte de atrás Hay un tanque de acello Todo por parte del jugador Bjorn Tercera base De tercera base Ni hablamos Mientras que el jugador Sarlene Está tomando una cuarta base En la parte de arriba Y responder esa cuarta base Por parte del jugador Bjorn Va a ser pero increíblemente difícil Es más Está tomando una cuarta base Por aquí abajo Por esta base Es el Cebo gente Es para que Bjorn Fíjense que esta es la cuarta base Y no se fije en la parte de arriba Ni explore Ni tira scan Ni nada A verdad En este momento el jugador Bjorn Ya hay Bane Pero se alcanza a morir Pero ahí una de las Queens Y llega a la Natural Que está completamente Rodeado Vamos a ver el Focus Fire Uhhh Nada Simplemente pesca Todo dentro de la media Y se va de ahí Mal posicionamiento Por parte del jugador Bjorn Pierde muchísima tropa Que no tenía que haber perdido Y no logró nada No mató Queens No logró nada De hecho Una Queen se murió Una Queen se murió 40 Sarlene Bueno igual es bastante 40 Sarlene Aquí andamos con cosas Pero esta base ya está lista Vamos a ver Ya está arguida en la parte de arriba Esta base aquí también Lo va a estar dentro de muy poco Se vienen por aquí Lo que son los marines Y a ver que tanto Se puede hacer al respecto Ok tenemos los liberadores Vamos a ver Completamente cerrados Siguen llegando marines Pero los Sarlene Y los Bane Se están empujando A todo el ejército terreno Hacia atrás Los liberadores Son bastante buenos Y justamente Uhhh Se vienen un par de Bane Que van a terminar de explorar Pero los tanques de ha sido Se mueren Bane Siguen detonando Por aquí hay demasiado Sarlene Para tan poco Van y las Medivacs Están haciendo un excelente trabajo Ah se murió incluso Uno de los liberitos Pero están logrando Echar a Bion De una manera espantosa ¿Dónde está la tercera base? Gente Ni por asomo Se ve como que esté funcionando Este all-in a dos bases Va a añadir barracas Claro Va a añadir mulas también Pero una tercera base Necesita una transición El jugador Terran Bion no tiene Ni el más mínimo espacio Y el jugador Sarlene Tiene cinco bases Gente Cinco bases En contra de dos Realmente Tiene dos centros de mando Y ya No me lo puedo ni creer Gente Este all-in a dos bases Va a ser de esos all-in a dos bases Donde saca el control orbital De la principal Y lo pone en la tercera Va a ser de esos Nuevamente Otro Terran Intentando el all-in a dos bases Gente Cuando No hay ninguna razón Para hacerlo Gente Es que no hay razón Para hacerlo El meta actual No es así Desde hace rato Ya de hecho Que los Terran Tienen un late game Pero monstruosamente fuerte En contra de ser No hay ni para qué molestarse En hacer esto Y ahí está Se viene tercera base Vamos a caer Se viene tercera base Llegan por aquí Más fuerza a hacer Y nada Van a echar de aquí al Terran Porque claro El Terran no ha tenido La más mínima presencia En toda la partida Gente Llegan y lo echan inmediatamente No tiene tropas suficientes No tiene tercera base Bueno pronto la va a tener Porque está sacando por aquí Pero debería sacar una cuarta base También Se viene doble liberator Tanque de asedio Y más marinas del otro lado del mapa Gente Del lado contrario Alcanzan a ver esta base De todas maneras Gente Lo que hace que el jugador Dark Tenga que evacuarla O por lo menos No saturarla inmediatamente Se viene por aquí el drop De parte del jugador Vion Pero al mismo tiempo Tiene otra base por aquí El jugador Dark Ojo que ninguna de las dos Están minando Ni saturadas completamente Está apenas a tres bases Del jugador Dark A pesar de que tiene cinco larvarios Así que no está minando Acá está minando a tres Acá no está minando nada Ojo ¿Será gente? ¿Será posible? ¿Será posible que logre matar Dos bases del jugador Vion? Sería muy posible Se viene por aquí un ataque Por parte de la fuerza Zerg Tenemos un montón de Zerling Está abierto el camino Si está abierto el camino La gente se va a alcanzar A colar esa serie Al tanque así Pero no estaba bien preparado Para ir el jugador Vion Muere una de las bases Muere otra de las bases ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Pero qué acaba de pasar acá? Dos bases menos Inmediatamente para Dark Se quedó mucho rato En tecnología de Zerling Bainling Le faltó transicionar a ¿A qué sé yo gente? A mutas o algo por el estilo Miren Debajo del juego de Liberators Y todo La cantidad de Zerling Es simplemente impresionante Fuerza al jugador Terran A irse de ahí Se va de ahí el jugador Dark Pero uff Ojo a Podía haber reaccionado En contra de esto Pero decidir a la principal Era una de esas Quería colarse gente A ver si es que Piaba desprevenido El jugador Vion Hizo una apuesta Y no le salió bien Y ahora Damos y cae de eso El jugador Terran Está colocando Su propia tercera base Y esto es problemas Para el jugador Zerling Porque apenas con una economía De dos bases Logró desmantelar Dos bases Zerling Entonces fue simplemente impresionante Lo que acabamos de ver Por parte del jugador Simplemente impresionante Pero en cuanto a income Se refiere Dark sigue ganando por goleada En cuanto a su play Se refiere Están bastante nivelados Se vienen ridomized upgrades Matón, matón Para el jugador Terran Pero va a ser En un buen rato más De momento Gente, tenemos al Zerling Con el matón, matón Ya completamente listo Cartuchos de conclusión Se vienen para poder Ralentizar a su Zerling Gente, sobre todo A su Pain Y con ganchos centrífugos Aquí ya está listo Ya de hecho Los ganchos centrífugos Un montón de Zerling Va a intentarlo nuevamente Va a intentar meterse por acá Pero sigue siendo Habiendo una gran cantidad De tropas Gente, los Zerlings Van a intentar entrar Hay un cuello de batida Muy fuerte Muy poderoso Pero los maravos No son especialmente buenos Para matar Zerlings Y por acá llegan más marines Y nos van a Bueno, a criquillar Gente, como puedan Se van de ahí los Zerlings El asedio todavía sigue por acá Más o menos vivo Cuarta base Se viene cosiendo por el otro lado Gente, de parte del jugador Dark En la parte central Pero que partía mal Loca, gente No me esperaba Que esto ocurría En la gente, ni una broma Se viene de transición A ultralisco Por parte de Dark ¿Qué le está pasando a Dark, gente? ¿Por qué sigue intentando Meterse por acá Sin hacer nada? Si con eso Zerling Hubiese venido Por la parte de atrás, gente En más, hubiese logrado Un poquito más de daño Pero miren esto Está regalando tropas Porque sigue insistiendo En venir acá Acá, acá, acá Y el jugador Pion Está protegido de aquí Se viene por aquí Una pequeña tropa Gente, dos medivacs De marines No creo que alcancen A ser demasiado Se meten dentro De la medivacs Y simplemente se largan de ahí El resto de tropas Por parte del jugador Pion Gente, está empezando A progresar por la parte Central del mapa Tres liberators Los cuales todavía Siguen con vidas En un tanque de aseo Tal parece Se viene nuevamente Otra base Para recuperar Las cinco bases Que tenía el jugador Zerling Las tenía Por lo menos Unos cinco minutos atrás Y las perdió Esta base ya está Empezando a ser saturada Pero llega la fuerza Del jugador Pion Y en una de esas Quiere decir lo contrario Llegan por aquí gente Un montón de marines Hay marauders Para banquear el daño Y llegan también Ojito Vipers Tiran bombas parasitarias Encima de las medivas Retrocedan Y quitean Por aquí las fuerzas Del jugador Terran Pero parece que no son Las suficientes Como para poder eliminarlos A todos Todavía hay una gran cantidad De marines No queda tanto Bailing Y esta base está sufriendo Demasiado, demasiado fuego Y se va a terminar Muriendo gente Nuevamente La cuarta base Del jugador Zerling Va a seguir por aquí Correteando Pion Sigue avanzando Poquito a poco Y acá tenemos un maní Que está pegándola A esta posible Otra cuarta base gente La verdad es que El avance del jugador Pion Es simplemente implacable No No se puede detener esto No hay tropas suficientes ¿Por qué los Zergs Están yendo tanto Por cucarachas Y no tanto por Sarling Bailing A pesar de que Las Widow Hay gente Y nos están sirviendo mucho Creo que son las Sabres Terran Que es de las que Le están dando Una ventaja enorme Además Los Ligerators Que se ven siendo Increíblemente buenos Ahora La masa Zerg Que hay Es simplemente impresionante Pero Pion Le saca su playa Suponente Y eso es simplemente Aterrador Que hay por aquí No cuantas bombas Parasitarias Las fuerzas Terran Terrestres No se ven afectadas Para eso gente Para nada Que hay un scan Hay muchas fuerzas Sargentes Hay bastante Y se vienen Ultraliscos Bueno Ultraliscos De camino Gente Se aseña Por aquí Un Liberator Y nada Las tropas Terran Siguen avanzando Y muy probablemente Van a eliminar Esta base Esforzando al jugador Sarg nuevamente A tener apenas Tres bases Pero ojo Que no quedan Tantas Medivacs Están muy heridas Las tropas Terran Avanza Cuando absolutamente Todo el jugador Dark Y casi logra Engullirse Esta cantidad de Terran Pero llegan más Medivacs Están curando Gente como pueden Y cae por aquí Un Fungal Vale Fungal En toda la cara Eso no estuvo Nada de mal Pero un follow up Habría estado mejor Se va a terminar Muriendo esta base Gente Y Dark Sigue a tres bases Mientras que Vion está minando A cuatro bases Impresionante Lo que está haciendo Vion Gente El nivel Que estamos viendo Y ojo Que este mismo nivel Vimos en GSL Gente Vimos a un Vion Implacable Que no paraba Que no perdía nunca Gente A pesar de que lo eliminaron Claro Pero Uff Uy Esa Esa conexión Gente Esa conexión De Vion Impresionante Can Scans por arriba Descans por abajo Sigue luchando Por levantar Esa cuarta base El jugador Dark Mientras que Vion Ya está minando A cuatro bases La diferencia En su place Gente Se nota muchísimo No hay Uff No hay forma En que Dark Logre sobrevivir No hay forma Gente En que lo logre Porque claro Como les digo siempre El reloj Nunca corre En favor del Ser Corre en favor Del Terran Quizás también Del Protoss Pero nunca Jamás De los jamases Corre a favor Del Ser Y cae por acá Vamos a caeros Un par de bombas Parasitarias Muy probablemente Se van a abrir Estas dos Medivacs Si definitivamente Se van a abrir Las dos Medivacs Gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si eso fue Catastrófico Gente Se murieron Estas dos Medivacs Pero parece que no le importa Mucho a Vion Sigue por aquí Por lo menos Unos 30 de suministro Por encima del componente Esta base Está intentando sacarle Al jugador Dark Pero es que Vion Está en todas partes Gente Es impresionante Ok Llega con todo Un spray split De unidad De gente Por parte del jugador Vion Vain Intentan Uy uy Pero hay Vion Hay gente Hay muchísimas Vion Lo sabe el jugador Dark Y se van ahí Otra vez Un drop de triple Medivac Y esta base Está casi 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 A punto ya de estar Bueno Todavía a mitad de camino Gente Todavía está a mitad de camino Cuatro bases para el jugador Vion Seguirá en una quinta de camino La principal Probablemente ya no está mirando A esta altura Gente Sino que la va Ah esta es la principal Gente Esta aquí es la principal La movió a la cuarta Dije que le iba a mover a la tercera Pero no la movió a la cuarta Me equivoqué Bueno que tenemos por acá Un mega drop de unidades Bueno las triple Medivac Cierto Viumix por aquí conectando Hay simplemente Demasiadas tropas Entonces yo no creo que Lo que me acerque Demasiado Demasiado Y ojo a que esta base Ya está mirando a larga distancia Está a punto de completarse Pero las fuerzas del jugador Vion Van a caer por la parte de arriba Están demasiado Esparcidas las tropas del jugador Vion Lo suficiente Para que el daño de área De los interdiscos No lo beneficie lo suficiente El marado Perdón Lo puedo creer Podrían haberlo rescatado Y lo dejaron ahí A morirse gente Bueno está bien Este Liberator todavía está acá Tiene 17 kills ese Liberator Ahora si van las tropas terranas En la parte de arriba Van a echar de ahí a patadas Al jugador Dark Se va a devolver gente A esta base Y ya está mirando de 4 bases Y está a punto de mirar De 5 y de 6 bases gente Pero necesita de hace mucho rato Estas 6 bases del jugador Dark O sea de momento Sigue sin estar a la parte De su oponente Pero para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Siempre aquí doble Liberator En la parte de atrás Cada vez está que nos está mirando De la principal Así que Dark Vion tecnicamente Estaba a 3 bases Todo el rato Y no hay gente Fue una verdadera locura 21 kills Se llevó a San Wino Y no hay gente Simplemente excelente Ahora que tenemos por aquí Nada Esa base va a terminar muriendo Teníamos un Fungal Que tímidamente conectaba En contra de los Marauders Pero no mucho más Hay que ser inacerle Para intentar corredir Estas unidades Pero ojo Que tiene 2 bases nuevas El jugador Dark En estos momentos A pesar de toda la dominancia Que es de Vion Podría empezar a recuperarse pronto Pero claro La diferencia de su play Es simplemente muy grande Estos 2 libritos Se llevan 15 kills Y entre 16 Tiene una verdadera locura Gente Y por acá sigue avanzando Uy Una gran cantidad De Bioterran Caían Fungals Por todas partes Seguieron unos cuantos Bailies Pero no sé si van a ser Suficientes para conectar Son muy 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 pocos Apenas 7 Que tienen que salvar La partida entera Y conectan un par Pero no son suficientes Nada más si quieres El daño de área Y continúa avanzando Con todo Pero aquí el gran Bioterran de Vion Simplemente es Es insostenible La mentira Gente para el jugador Dark Insostenible A pesar de que tiene 2 bases nuevas Es demasiado tarde Y miren lo baja Que está en la unidad Del jugador Vion En cuanto a su play Dark tiene apenas En 91 La gente no va a sobrevivir A esto Caen YMPs Las Queens no se pueden curar Gente impresionante Eso Nada que asesina Viendo Marauders Nube cegadora Muy bien Pero está defendiendo A punta de Queen Al minuto 17 Caen bombas parasitarias Ojo Que está haciendo Un poquito de cuidado Pero aquí el jugador Vion El daño de área De la media Va a expresar La Queen También le va a pegar A las unidades Terran Más YMP Encima de las Queens Para que no se cuaren Gente tan doloroso Tienen 18 Sarlings Dos ultraliscos A Dark GDC Gente se larga De la partida Y oh nada que hacer gente Excelente partida Muy bien Eso ha sido todo Para este video Muchísimas gracias Por vernos Veremos gente Hasta la próxima Bye bye